Un anciano de 70 años de edad fue atropellado por un camión cuando cruzaba por un costado de la Panamericana Norte a la altura del sector La Heroica. El hecho fue captado por las cámaras de videovigilancia de Moche. En ellas se puede evidenciar cómo sucedió el accidente. El octogenario fue identificado como Cirilo II Quiño Galarza. Minutos después fue socorrido por los agentes de serenazgo del distrito de Moche, quienes tras una tenaz persecución lo intervinieron en el ingreso a Salaberry.